Bueno, hoy, qué manija que están todos, por Dios. En casa ni les cuento cómo están, claro, con el Boca Fluminense del próximo sábado, que es la final de la Libertadores. Eso en lo futbolístico, mega evento, alegría. Boca que, obviamente, llega en su mejor momento futbolístico. Es cierto que también quiere ganar la séptima, Copa Libertadores. Que Riquelme acá también, primero el Mirón se juega a la continuidad, después Riquelme que también se juega a su pase a ser tal vez el próximo presidente de Boca. Hay elecciones en diciembre en el club. Pero también está el otro costado, que estamos mirando con mucha atención. Se estima que son 100.000 los hinchas argentinos que ya están llegando y que mirá lo que está pasando en la playa de Copacabana en las últimas horas, donde hace dos días que esta es la postal de Río con hinchas de Boca corriendo, la policía allí, fíjate ahí, siguiéndolos, reprimiendo. Esto es ahora en las últimas horas. Esto es ahora, hace unos minutos nomás, y hay nuevos detalles de qué es lo que está pasando en la playa de Copacabana. La información que está llegando desde Brasil es que un grupo de hinchas de Fluminense intentó emboscar en el FanFest de los argentinos a un grupo de hinchas. De hecho, le vamos a mostrar una imagen, en breve nomás, en donde se ve como este grupo de barras de Fluminense graba y registra el momento en que ataca a los hinchas de Boca. Quiero escuchar, Pepo, se pone un sonido de ambiente. Esto es un escándalo lo que está pasando en la playa de Río. Es un escándalo, un escándalo. Ustedes piensen, digo, quienes, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir ayer a Río. Esto todo el año es todo alegría, la gente conviviendo en paz. Vos te sentás ahí en la playa, te tomás un café, juegan al vole y al beach vole y hacen deportes, o te tomás una cerveza. Digo, esto es uno de los lugares del mundo por excelencia para hacer turismo. Sí. Y esto es lo que está pasando en las últimas horas. Hay una imagen clave. Es esta que estás viendo a la derecha, fíjate. Este es el momento en que un hincha de Fluminense registra el momento en que se ha atacado uno de Boca. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahí está, ahí escuchás. ¡Corre, no! ¡Corre dentro, porra! Este... ¡Entra, fila de puta! Este momento en donde increpan y golpean al hincha de Boca es subido inmediatamente a las redes. Esto lo sacamos nosotros de las redes de los propios hinchas de Fluminense que hacen, por supuesto, que viralizan esta imagen. A ver, para que entendamos. Hay dos fanfests. Uno argentino, Parador 5. Sí. El otro brasileño, Fluminense, Boca, y por supuesto, Fluminense, Parador 2. ¿Cuánto dista uno de otro? Bueno, dicen que entre 10 y 15 cuadras. Dicen que... 13 cuadras. 13 cuadras. ¿Qué es lo que significan estos paradores? Estos paradores son los típicos balnearios que nosotros... Sí, los balnearios. Los balnearios. Balnearios en Argentina pueden estar un poquito más cerca. El parador es, ponen un bar a la playa con las mesitas y alguna... Puede haber, no sé, cancha de bola y lo que sea y tienen números. Como en Mogote, por ejemplo. Exactamente, como el balneario 12 y así. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué pasa? Están separados, pero no están tan lejos. Un grupo, por lo menos la información que nosotros tenemos hasta ahora, es que un grupo de hinchas de Fluminense ingresa por detrás, filmando, registrando y atacando y emboscando a los hinchas de Boca. Ahora, lo cierto es que en ese momento de la estampida, se produce una estampida de gente corriendo, veíamos imágenes de la policía corriendo a hinchas de Fluminense. En muchos casos, esa corrida llegó hacia donde estaba el resto de la FanFest y empezó a, por supuesto, a haber una desconcentración. ¿La policía dónde está en estas circunstancias? Porque ahí se ve llegar recién uno. La policía está, primero, resguardando los dos FanFests. La policía de Brasil, que es bravísima, ¿eh? Para los hinchas de Boca, que vayan con calma, porque es bravísima la policía de Brasil. La policía está apostada, cuenta con cuatriciclos, cuenta con armas con munición de goma. Ahora vamos a ver momentos, en instantes, ahora cuando lo diga Agustín, cuando quiera o después, momentos en que son detenidos los hinchas de Boca que acaban también de ser atacados por los de Fluminense. Vamos a volver porque, y vamos a comprender qué es lo que pasa con los hinchas de Boca, que son blancos de ataques por parte de algunos, porque digo, no es todo Brasil esto, no es todo, estos son barras, esto es otra historia. Pero ya vamos a volver porque esta historia continúa, es más, ya salieron vuelos charter que están llegando en una hora, sumándose a la cantidad de hinchas de Boca que están yendo allí a Brasil. Gracias.